Ahí me di cuenta que con ese accidente podía hacer una nueva receta. El azúcar no solo endulza. A veces necesitas dar brillo, humedecer, acompañar, realzar sabores. En este video te voy a mostrar cómo logré hacer una miel vegana sin azúcar con un solo ingrediente. Para mi cumpleaños tuve que hacer dos tortas, ya que hacía dos reuniones diferentes. Para esas tortas hice el dulce de dátiles y por eso dejé como siempre los dátiles en remojo. Pero el primer día solo usé la mitad, la otra mitad quedó en remojo toda una noche, o sea más tiempo del que lo dejo siempre. Al día siguiente vi que ese agua del remojo estaba más espesa y me vino la idea para poder hacer un almíbar. Si no podés consumir dátiles quedate hasta el final que voy a dar como siempre otra alternativa. Este líquido así como lo ves es dulce y así como está ya podrías humedecer una torta, endulzar licuados, jugos, infusiones. Pero yo quise darle una vuelta de rosca más. Así que después de colarlo lo llevé a hervor para realizar una reducción. Para hervirlo les dejé dos dátiles adentro como para que siga soltando más sabor y dulzor al líquido que estábamos armando. Yo lo dejé hirviendo a fuego mínimo unos 20 minutos. La reducción generó más intensidad de sabor, más dulzor y también hizo que la mezcla espese. Pero cuando está fría espesa mucho más y ahí sí queda como un sirope, una miel que podés utilizar para acompañar pancakes, dar brillo a distintas tortas e incluso como caramelo en flanes. Ingredientes. Para esta receta no necesitas ingredientes exactos. Pero te cuento que en esta ocasión utilicé unos 10-15 dátiles remojados con agua hasta cubrir. Obvio que podés saborizar este almíbar con canela, cáscara de cítricos. Si querés saber cómo te voy a dejar la receta del otro almíbar que tengo en el canal donde ahí sí lo saborizo. Obvio también que con los dátiles podés hacer lo que quieras como por ejemplo el dulce de leche de dátiles que tengo en el canal. Pero si no podés consumir dátiles te voy a dejar por acá este otro video de este almíbar sin azúcar y sin dátiles. Y si te está costando este cambio de hábitos, el comer más sano o querés realmente buscar endulzar menos los postres, las infusiones, te voy a dejar en las tarjetas y en el primer comentario, además de todas las recetas que te mencioné, un vivo que hice sobre cómo reeducar el paladar.